Recordamos y conectamos a otras familias galácticas desde nuestra fuente, desde lo que somos desde ahí. Sentimos, voy a emanar una frecuencia solar. En la actualidad, múltiples corrientes espirituales se han vuelto de moda. A esta ola se le ha dado el nombre de New Age, haciendo alusión a una nueva era de espiritualidad, traída por la constelación de Acuario. Esto ha dado pie a que seamos testigos de múltiples sucesos que se salen de nuestro entendimiento, como personas que dicen canalizar a seres superiores, o individuos que aseguran tener poderes especiales, los cuales usan para ayudar a otros. Pero la mayoría cobra por sus servicios y muchos de ellos son tachados de charlatanes. En esta entrega veremos el caso especial de la mujer que afirma que puede hablar un idioma alienígena. ¡Veamos! Se trata de Maffer Walker, una mujer colombiana que empezó a cobrar fama a partir de diciembre de 2021, fecha en la que, asegura, obtuvo el poder de hablar el mismo idioma que los extraterrestres. Tiempo atrás, ya venía trabajando con temas de sanación temeana, que se basa en técnicas traídas por los pleyadianos supuestamente para alinear los centros energéticos de las personas, conocidos como chakras, para lo cual, utilizaba la vibración de cristales de cuarzo, con el fin de lograr sanación total de cualquier mal. Todos estos servicios los ofrecía en Bogotá, Colombia, de donde es originaria. A finales de 2021, decidió viajar a Teotihuacán, a las cercanías de la Ciudad de México, donde se pueden encontrar las famosas pirámides mesoamericanas. Muchos estudiosos en el tema estiman que estos complejos piramidales poseen gran actividad magnética, y además, han sido escenario de muchos avistamientos ovni. Maffer empezó a crear contenido para TikTok e Instagram, haciendo uso de estos lugares sagrados, donde cuenta que se llena de energía cósmica, que luego transmite a toda la humanidad. Maffer se volvió más viral, gracias al programa mexicano Venga la Alegría, donde le realizaron una entrevista para conocer su peculiar habilidad. Apenas se empezó a hablar el extraño idioma, los televidentes se enloquecieron, unos sorprendidos y otros burlándose. Pero sin duda, el momento fue calificado como uno de los momentos más divertidos de la televisión de los últimos tiempos. Maffer dijo durante la entrevista que ella envía ondas vocales, que proceden del corazón y de la mente, causando un sentimiento de curiosidad hacia quien las envía, y puede sentir una pulsación en la nuca. También aseveró que ella en sí misma, es un portal que conecta a todas las dimensiones existentes, y que es capaz de ser un canal entre lo divino y lo terrenal. Los usuarios de distintas redes han calificado el sonido como glosolalia, mismo que hace referencia de un lenguaje ininteligible, compuesto de palabras inventadas con secuencias rítmicas repetitivas, que no tienen ningún significado o sentido, típico del hable infantil. Otros expertos en estos temas indican que esta forma de hablar se produce en ciertos estados de trance o cuadros psicopatológicos. En los videos que comparte realizando canalizaciones de vibraciones alienígenas, Maffer mezcla español con inglés, y otra serie de sonidos que no se han identificado como un idioma constituido. Todo esto ha dado lugar a que las personas la perciban como burla, y otras pocas tomen en serio sus mensajes, con el objetivo de conectarse con fuerzas superiores, que los ayuden en su despertar espiritual. Entre los extraños servicios que ofrece Maffer Walker a sus clientes, figuran la reprogramación y activación de códigos galácticos en la memoria del ADN celular, proyección de energía cuántica, emanación de frecuencias solares, emanación de energías extremadamente altas de otras dimensiones hacia la Tierra, activación de dones psíquicos, entre otros asuntos extraños. El sonido. 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 Sus servicios tienen un precio entre 25 y 75 dólares, lo cual ha causado malestar en muchas personas que la tachan de estafadora. Te amo con todo el corazón. Te amo con todo el corazón. Te amo. Te respiro. Te siento. 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 ¿Verdad o no? Maffer Walker se ha convertido en un fenómeno mediático. En su cuenta de Instagram ya cuenta con más de 60 mil seguidores, y en TikTok con más de 200 mil. En estas redes sociales, acostumbra a compartir videos desde sitios arqueológicos piramidales, donde dice que se carga de energía y posteriormente empieza a hablar en un idioma ininteligible. Por si fuera poco, esta mujer señala que en sus videos se pueden observar distintas secuencias vibracionales solares, que combinadas con el sonido de sus cuerdas vocales, son capaces de elevar la energía de las personas. Muchos internautas, aprovechando la gran popularidad de Muffer, han creado infinidad de memes y videos utilizando partes de su contenido, que generalmente no tienen otro fin que burlarse, y automáticamente se viralizan. No olvides darle like al video, compartirlo, suscribirte a Tutovariedades si no lo has hecho, y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Hasta la próxima. ¡Gracias! Hola! ¡No! ¡No! Cada vez. ¡No! ¿Opente tu cartón de mi? ¡No! ¿No? ¿Ya? ¿Ya? ¡No! Me encuentras llamas y amalas. ¡No! ¡Tea!